Decían tuberías rotas, cientos de cuerpos que vienen y van Un violonista, un mago loco y un jumao Los cinco continentes caben en el asiento de atrás Seco el choque es maquia Entre espejos y bovillas te atrapó la soledad Seco el choque es maquia Tú vives fantaseando con tu solana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gay, Jepapé! ¡Takú! ¡Suscríbete! ¡Gay, Jepapé! ¿Qué me va? Bien Ponemos un poco de la operación Guarda Que si esta operación falla Alguien Va a perder la cabeza Jefe, ¿cuándo le hemos fallado? Tranquilo jefe, tranquilo Perdónelo No volverá a suceder Nosotros resolvemos eso Yo me encargo A ver, a ver, a ver Tú siembra con tu presentito Espero que le guste Oh, Galeano Ahora si parleado Dime ¿Qué es el sujeto? El sujeto es la persona u objeto Sobre la cual recae la acción del vero El sujeto se llama eulogio ¿Eu qué? Logio Es un cantantico de mi barrio, ella es Santo Domingo Cuando comencé Desde pequeño Yo me enamoré De una doncella Que me daba papa A mí la cena No tiene ni en qué caerse muerto No tiene ni en qué caerse muerto Es un tipo sencillo Es un tipo sencillo y sin lío ¿A dónde fue que tú me trajiste? A una fiesta o a una convención política Se van a salvar porque vine sin desayunar Yo soy eulogio El rompe discoteca El único problema Es el terror a la policía ¿Terror a la policía? Cheo Cuidado Que si esos diamantes se pierden No se preocupe jefe Eulogio es un tonto El tonto con mayor suerte en el mundo Suerte Qué bueno que tú crees en la suerte Cheo Es más de un millón de dólares que te en juego Y si los diamantes se pierden El que va a necesitar suerte Eres tú Jefe No hay forma de que eulogio le vaya mal Ah Y además Lo único que él quiere Una casita para doña Mercedes Adiós vieja Nos vemos más tarde ¡Adiós vieja! Tranquila vieja Eso es para que usted coja fresco ¿Más cómo vienen los diamantes? ¿Se acuerda de Damián? El representante artístico Lo escondió en un lugar Muy especial En una tambor Y la visa Desde la 190 A trato de Manhattan Es tuyo Es tuyo Era lo que te conseguí Tu pasaporte Tu pasaje Y a volar Que el sol Cambia ¿Qué te parece? ¿Eh? Va a ver Todo queda en tu mano ¿Verdad? Vamos a acelerar Recuerda que no pone a fuego Que voy Esa monta muy navios Esa gente son puntuales Enclóchate Tú nos vas a hacer fracasar ¿Acaso esta maleta Versión Cajemuerto? ¿Y qué tú querías? Que viniéramos Con una funda prieta Señores No me relajen la maleta Esto fue un regalo De mi vieja Que me la trajo De la mata de Falfán Además de pie de iguana La que mató fue Sobeida Con ese burro toluto Diablo Para ser Otra vez hablando solo Seguro no te tomaste Las pastillas Ve Te voy a dar algo Pa' que te proteja ¿Preservativo? ¿Preservativo? Mire Esa es la madre De todo lo imposible Cuando vayas subiendo el avión Tú rezas tres padres nuestros Y cuando vayas bajando Dos ave marías Y si sientes que está Entrando mucho humo Y que se está pegando mucho al mar Averigua que necesitan los santos Pa' que le lleve algo Se me callan Estoy hablando con mi vieja ¿Sabes? ¿Sabes? Venga mamá Artista Epa Mamá suelta el cloche Mi manejador Hola señora Un placer De un segundito Con mi artista Óigame bien Cheo me dijo Damián Si me ve una tambora Mándamela Como logio Que me haga ese favorcito No claro, claro Jógame Con lo bien que ustedes me han tratado Una tambora lo de menos Yo le llevo la sinfonía entera Con Beethoven en su estuche Y esta gorra de regalo Ay gracias Lo de eso Empresario de éxito Gracias, gracias Venga Háseme la tambora Venga Esto es una dirección Que queda en Washington High High Cheo Te va a acompañar Ay que bueno Que bueno Si porque yo no tiene ni para el pasaje Cortesía de su agente de éxito Ay no se ponga eso No se ponga eso Ahí tráigalo para acá Míreme Escúchame No te despegue de esa tambora La tambora no tiene palito Solo se la entrega a Cheo ¿De acuerdo? Si No me falle Si me llaman Si me llaman Anda La tambora no tiene palito No puñan La tambora no tiene palito La tambora no tiene palito Señores Eso es un excelente Cuesto Es un esquipex Contadina Si Repítame la dirección Dos, cuatro, siete, nine, one Ah si, si Claro Voy más tarde Venga mamá Que me deje el avión Ay mi hijo Y el pasaporte Tú lo llevas El pasaporte Si mamá Mira lo que es el pasaporte Pero venga Dece rápido Dece rápido Venga Venga Ay mi hijo Ay mi Pazzo Pazzo Escúchame Míres Con Inbogliari Yo Amigo de Jari Téngase cuidado Tu pasaporte Bueno yo venía rápido Pero usted venía volando Estupido Míro Te diste golpe No que va mamá Ah Ay no No Taco yo no llevo No Esos son batutillas Que lo compre allá Ay pero mijo Como tú se lo vas a dejar Tú verás Que tu tía Te va a regañar Pasajeros Vestidos Nueva York Vamos a la puerta Bendición mamá Que Dios te me bendiga Que Jesús La Virgen de las Tagadas Y todos los santos Te acompañen Que tú un bepal de santo Que en el avión No cabemos tanta gente Eso es insolente Maldito Ay perdón papá Dios Tú sabes que te desgraciado Que se espera Bueno ya usted sabe Que me dejen hablar con la vieja Ay mijo no te pongas a hablar solo Que van a creer que tú eres loco Ay otra cosa Si te dan una hoja verde No la cojas Que allá no hay moringa Me la da a mí que yo la vendo Otra vaina que él la vende Por eso es que yo no puedo estar En esta misma hoja Porque que te desgraciado Bienvenido Gracias Disculpe señor No puede pasar con la tambora ¿Cómo fue que te dijo? La tambora No me la sé No puede pasar con la tambora Ay no no puedo soltar la tambora Es una encomienda de mi manager Si pero que no puede pasar con la tambora Porque va a molestar a los otros pasajeros Yo no voy a molestar nada Suélteme la tambora Ay perdón Ay tío Mira lo que estaba de hacer Que me hizo dar un golpe a ese señor Ay señor Disculpa que le dio No se moleste por favor Adelante 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 por favor 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 No se preocupe, yo vente, ya yo lo he molestado mucho, a mi me dio la costumbre a mi casa ¿Qué hace? Cruzar mi amor, porque yo no voy a ir parado, yo no hago agua No pero por dios Ay perdón ya ¡Cuestro regazo es una pesadilla! ¿Para donde va? Yo voy en ventana Yo voy en ventana Yo voy en ventana Préstame la ventana por favor desgraciadito Tú sabes que yo siempre tengo un fuego, yo tengo que ir a la ventana Además que tanto que tú miras las nubes, tú no te harta y mira el cielo Permiso, no me coge la asiento ¿Cuándo? Para el baño No, no, no vaya para el baño ¿Qué pasa? Ahí está Elvis Crespo Ok, chicos, finalmente tenemos la información Así que los dimos serán entregados por este hombre en este aeropuerto Escucha, este hombre es uno de los líderes en el NET No sabemos dónde o cómo Así que tenemos que esperar y ser cuidado Tranquila, no te desesperes Que esto va a ser tan fácil como ponerle mantequilla a mi padre Llévate de bien Ay qué lindo O sea que esta es la primera vez que yo dejo un robo en tus manos Tu primera responsabilidad Y tú me lo estás comparando como con hacer un sanguchito O sea, tú me puedes explicar qué estamos haciendo aquí ahora mismo Espérate Labor de inteligencia Oh Labor de inteligencia, ¿verdad? Pues yo lo que estoy aquí, además Cualquiera se la haga Ali, 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 míralo ahí, míralo ahí Es el tipo ¿Tú estás seguro? Está podrido en cuarto Yo lo oí Con estos ojos Aquí no se vive New York te come los sueños Me voy ¿En serio? Dígame de Paco Aresi Es pintor ¡Pintor! Pero... Painter, Painter Es un artista Es un artista Ya, ya, ya All right Es Painter Oh, pero... De todos los que se parten A mí no me importa Bueno, y pagándome mi cuarto y dos de madre Esta es la mierda Ya, 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 ya Ya le pagas la bodega a usted Mañana... En la bodega me lo dan completito Y Jaumush ¿Cuántos son? Ay, mire, pero cuál es la cosa Tranquila Pues, pues, tranquila Usted lo va a saber Lo va a saber Ya Bueno, pues mire, yo lo que quiero es que usted no vaya a pensar como que yo soy ambicioso, ¿usted ve? Yo se lo prometí y eso va Pues anótelo, para que no se le olvide Mire, cuídese un poquito más, ¿oyó? Ese tipo va para Puerto Rico a tirar dinero para arriba Y nosotros lo que tenemos que hacer es operar Toño, Toño, míralo ahí, míralo ahí, ahí está el tipo Suérate, suérate Labor de inteligencia Me tiene bien harta con tu labor de inteligencia Tranquila, esta vez será como un flaycito al que hecho Miren muchachos Este es el tipo No lo pierdan de vista y mantengan la distancia Recuerda, viene con una tambora y una gorra azul y rojo que dice R.D. R.D. Ya saben Check it out We want him The mule and the whole connection We only have when they get together Remember, when they get together Excuse me, sir Dingo, finally We have the gun We have the gun This is so rare Object is on the target Go ahead, proceed Let's go, Gary Let's go, it's just time Hey Hey Let's go Hey What the fuck West West South to roundup West West East West 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Eja, soy yo! ¡¿Y tú, Mary Klima?! ¡Get out of my face! ¡No la flowers! ¡Ya, ¿quién no me sacan el Clinton? ¡Ay, mamá! ¡Coñido! ¡A rayo! ¡Papito! ¿Qué pasó? ¡Virgen Santísima! Mira, que eso, esa pieza tuya ya lo soldan Sí, no, yo no me caí Estaba viendo si el piso estaba frío, chico ¡Ay, ese bendito bombillo, chico! Cada vez que lo voy a poner, me echó una vaina Parece que te hubiera embrujado, vale, definitivamente Y dígame una cosa, José María Usted se me va siempre Ya yo siento, Sabri, si te vayamos en la cara ¡Ah, mamá, y ese dulce coco! ¡Bembeteo! ¡Majayo! ¡Los pilones! Recuerde que usted no puede comer dulces Usted es diabético ¡Ay! Si uno se va a morir como quiera, papito Yo sé por qué se lo digo Usted no se puede morir Usted tiene que aprovechar el dinero ¡No todo en la vida es dinero, papito! ¡No todo en la vida es dinero! ¡Ay! Yo lo quiero mucho Ahora, dígame una cosa, José María Mire, ¿y cuándo es que llega el colega, el pintor? Porque yo tengo muchas ganas de conocerlo también En cualquier momento va a llegar En cualquier momento está por ahí ¡Ay! Por fin, José María, viene un artista para acá Porque aquí lo que viven son nada más que, mira, locos Pirañas y cuañas ¡Locos! Lo del 4B tienen tres días con la puerta a trancar Eso sí están verdaderamente locos ¡Locos! Aquí solamente vienen a vivir una caterva de locos Un edificio de locos Lo que yo le decía Aquí los únicos que nos salvamos somos usted y yo Mire, papito Yo voy a ir a dar un brinquito allá a la bodega ¿Ok? Así que si viene Pascual Usted me lo atiende, por favor ¿Ok? ¿A quién? ¿Pascual? ¿Pascual? El pintor Si llega me lo atiende Me lo acomoda ahí Y le dice que me espere ¿Ok? No se preocupe Que cuando llegue yo se lo arreglo Se lo atiendo y se lo acomodo ¡Epa, chivo! Mira, ¿me puede hacer el favor? Dale al interruptor ahí A ver si este bendito bombillo, chico Dale ¡Ay! Dios mío No, 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 no Yo te lo dije Tú eres testigo Tú eres testigo ¿Pero aquí me puedes decir a mí Que eso que está pasando acá? No, no, nombra la cuaima Y ahí aparece Ay, si de repente se incendia el building Y mañana estamos ojos quemados ¿Ah, sí? ¿Y por qué usted no pone el bombillo Si es que sabe tanto? Ay, pa' lo que usted sabe Mejor yo no hablo con un leather ¿Leather? Yo no voy a caer ningún leather I don't see your mama ¡Ey! ¡Pare, pare, ya, pare, ya, carajo! Dejen la jodía pelea Es que esto nunca va a cambiar En este building ¡Puñera! ¡Venga, coja pa' allá, papito! Pero es que ya me tiene cansada ¡Eh, pa' el carajo! ¡No, no, no, joda! Estoy decepcionado, Francheri Ya No sé cómo conseguiste suspetarlos Pero de todas maneras Yo lo voy a averiguar Ya, right 118, 45, 46, 45, 52 ¿Esto es cool? Espérame, amigo Que estás castigado ¡Eh, Francheri! Nena linda, ¿cómo está? Hola 50% de azúcar Y además Sube la glucosa Llegamos aquí Aquí, hermano Si hubiera así, deja mía No me cuidaba tanto ¿Cuánto te debo? Ahí está 65 centavos Pero esto sí está barato No, no, a serio A serio 65 dólares 50 centavos Lo que pasa es que yo tengo 50 dólares Para pasar la semana entera Déjame ver Dame acá y Dame la gorra No, no Esta gorra me la dio mi representante Tú no se lo vas a decir No se lo encuentro Dile que te complicaste No sé Hazle un cuento Hazle un cuento Hazle un cuento Suerte en la UPE La Gran Manzana Hace los pecados Bueno, llegamos a Nueva York ¡Sí! ¡Atenta, atenta! ¡Accede! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está mi hermano! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ay, ay, perdón! ¡Qué bueno que todavía queda gente buena! ¡Llegamos a Nueva York! ¡Dale! ¡Mómetela! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! Nueva York Ladrillo por todos lados ¡Así es que se construye! ¡Ey! ¡Mira! Location ¡Suelta la tambora! ¡Qué vaination! ¡Que yo no se habla inglés! ¡Suelta la tambora! ¡Qué maldito location! ¡Eso es lo malo de Nueva York! ¡Que nada más te lleno de raca ¡Sierro y loco! ¡Suelta la tambora! ¡Sierro y loco! ¡Sierro y loco! ¡Get out of here! ¡Vamos! ¡Vamos allá! 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 ¡No es un loco más del barrio! ¡No te preocupes! ¿Lo loco fue el que le dio la visa a ese pantallo? ¿Y usted qué hace cuando ve llor? ¡Ay! Buscando una dirección, mija ¡Deme a mí! ¿Puedo ayudarle? ¡Déjeme a ayudar! ¡Venga! ¡Agarré ahí! ¡Agarré ahí! ¡Ahíste! ¡Que estoy bastante corto! ¡Sí, sí! ¡Vaya a ver! ¿Aquí adentro está? ¡Sí, ahí mismo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Oh, my Bernie! ¡I really leader! ¡No, espérese, espérese, espérese! ¡Para yo entender el inglés a mí hay que hablármelo al paso y en español! ¡Yo vivo ahí mismo! ¡Cruzando, acuérmelo! ¡Usted quiere pa' lleno! ¡Ya no entienden! ¡No! Usted sabe que yo tengo un naliz que está allá, que vive en el diar, como a rojir. Y entonces yo necesito una operación y de verdad que no hay money para conseguirle. ¡Hay que buscar el money! ¡Do you know what it means! ¡Ve! ¡Mire coño! ¿Cuándo usted va? ¡Cávite, vengan que su mayor es muy grande! ¡Usted debe ser dos cascos y demasiado chiquitos! ¡Se puede perder! ¡Entre! ¡Venga, entre! ¡Ay, mira! ¡Como yo le iba diciendo la gente! Mire, hablando del perro, usted parece que está como emparchado. Le voy a darle el ajito también porque usted se ve que tiene muchas lombrices. Le voy a hacer un testecito así yo. Y le voy a hacer también un cosa, un ponche de pata, de guagua pata. Porque usted siempre, usted sabe muy bien. ¡A dónde se va a quitar! ¡Se va a quitar! ¡Se va a quitar! ¡Se va a quitar! ¡Se va a quitar! ¡Venga, pa' que coma! ¡Usted se pere! ¡Páguese cuando le hicieron nada a casa, usted de comida, cuando le dio tiempo! Usted pensaba también en permeando, no había rosalía. Usted cuando había y le ayudaba tan grande, ¿verdad? Y usted está flaco porque usted está blanco y todo. ¡Se va a quitar tan flaco, eh! ¿Eh? 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 ¡Se va mejor con el otro? ¡Y eso tenga, coacho! ¡Mire! Realmente aquí es que yo vivo, en esta casa, en este departamento. Aquí es que estoy. ¡A ver, por favor! ¿Qué fue lo que usted dijo? Oh, bienvenida a Estados Unidos. ¿No es bienvenida? Pero usted no ve que llegando aquí me robaron la maleta. Eso tiene que ser maldito loco ese. ¡Ve si todo se arrojó a la vida, coche! ¡O si no, ve si se parda, va a retirarse parda! Bueno, thank you very much, see you later. ¡Oye! Mira eso, ni siquiera un jengibre me dio. ¡Espa, chivo! ¡Mírame quién llegó! ¡Como que anda perdido, artista! ¿Y usted me conoce? ¡Claro que lo conozco! Es más, lo estamos esperando con los brazos abiertos. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! ¡Ah, mire, José María me dijo que le mostrara el apartamento yo! José María, ¿no? ¡Ah, sí, él de repente... ¡Que no eché, boludo! ...le mostrara todo y que lo atendiera bien con los brazos abiertos y todo para que usted la pasara muy bien. Para mí significa mucho que usted venga... ¡Epa! ¡Venga, venga, venga, pase! ¡Entra, entra, entra! Y mucho cuidado con esa mujer porque te vi los ojitos que se te desviaban por ella. ¡Esa es una cuayma! ¡Cuaima! ¡Ay, Dios mío! Y dígame la otra. La otra, ay, es el administrador del edificio. ¡Esa es bruja! ¡Bruja! Mira, cuando ella invoca a los espíritus, los ojos se le ponen blanco y la quijada se le voltea para un lado así. ¡Esa es una exorcista! ¡Exorcista! Mira, aquí tienes la sala bien completica para ti. Aquí tienes la cocina, aquí puedes hacer todo lo que tú quieras, puedes meter todo lo que tú quieras allí. Cortesía de la casa. Y mucho cuidado, porque mira, abajo vive una pesadilla disfrazada de garajita. ¡Uy, terrible! Vente para acá. Terrible, terrible. Y este es el bathroom. Aquí tienes agua fría y tienes agua caliente. Puedes tomar una o la otra o todo lo contrario, como tú quieras. Usted me cae muy bien. ¿Te crees? Sí. Yo lo veo y tiemblo. ¿Y usted sabe por qué? ¿Por qué? Porque usted y yo somos iguales. ¿Qué es como usted? ¡Un pintor! ¿Pintor? ¡De la secreta! Tiene que tener mucho cuidado. ¿Usted sabe cómo es? Sí. Entre pintores no nos pisamos la manguera. No, jamás. Yo soy de la Guaira, de Venezuela, de la Escuela de Reverón. Y aquí tenemos el main room, con tremenda cama quincea. Y aquí voy a hacer lo que le dé la gana, tinta. Mira, aquí te miran bien una puerta. Aquí tiene un clóset, y artita. Ese clóset es por si algún día se decide salir del clóset. Ah, y la ventana. La ventana con tremenda view. Esa view le da a una pared que la va a ver todo el día porque en la noche no se ve. Y aquí tiene el frame scaling. Por si algún día se decide escapar, ¿usted sabe cómo es? Bueno, mi estimado, amigo, colega, artista, vámonos por aquí. Sí. ¿Ok? Me tiene a la orden. Cualquier problema que se le presente, usted simplemente pregunte por Gilberto Alvias. Papito, ese soy yo. Sí. Yo soy Eulogio. Eulogio. Pero usted no es Pascual. Eh... Bueno, bueno, eh... Eh, Paco Eulogio. Usted sabe, por seguridad, eso es un seudónimo de artista, y usted sabe cómo es eso. Ah, claro, de los artistas. Uno para firmar los cheques y otro para firmar los cuadros. Un placer, ya usted sabe, si me necesita, me llama enseguida, ¿ok? Sí. Hasta luego, pues. Pero, ¿quién, carajo? ¿Es Pascual? ¿El pájaro? Claro. El choque del aeropuerto. Ay, mamacita. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora? ¿Cómo me hago? ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Sigue mintiendo y serás presidente! Octavo mandamiento. No mentirás. ¿Eh? ¿Qué va a pasar cuando llegue el dueño del apartamento o el pintor? Esa es la vida. El que no sabe bailar tiene que regalar la cintura. Mienta y hágase rico. Recoge que nos vamos. Y tú no te parezcas cuando yo estoy aquí, ladrón, asesino, delincuente. La maiz tuya se tiró de la ma dominicana y el viejo que estaba abajo la esperó pasar. Ay, Berín, ven, oye lo que me dijo. No te apures. Te voy a demostrar que debajo de esta sotana hay un... Ten cuidado, recuerda que tú eres un amo. ¿Qué? ¿Qué me importa, que me cancelen del cielo. Pero tú no vas a seguir relajando conmigo, mamá. Pues prepárate, que te guaruñé de abajo para arriba para que no se cure la infección. Señora, señora. Señora, ustedes son mi conciencia. Me quieren volver loco. Yo no puedo seguir así. ¿Ustedes quieren que yo agarre y me tire de este business y nos fuñamos todos? ¡Se me van! ¿Qué usted hace aquí? Usted debe ser Jesús María. José. José María. Bueno, Jesús, José, María. Es prácticamente la misma familia, nada más falta el pesebre. ¿Y usted quién es? Yo soy el, 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 el pintor. ¿A cuál? Bueno, sí. Así es que me están diciendo. Ese es mi nombre. ¡Me cago en ese auto, polo! ¡Por fin te conozco! Oye, ¿y cómo estuvo el viaje a ese, amigo? Bueno, malísimo. Ese piloto viene acogiendo todos los hoyos. Pero yo aquí con tremendo riesgo de luz, ¿tú sabes? Mañana yo me voy para Bayamón. Ay, yo quiero irme hoy. ¿Cómo fue? Digo, no, que la casa está muy bonita. ¡Ah! ¡Ah! Papito te enseñó, te enseñó el apartamento. Sí, más o menos, me enseñó el pasillo. Una maravilla. O sea, la mujer mía es una jodienda. Mira qué lindo le quedó. Vamos a llamarlo. Hay que decírselo a don Freddy. ¿Y qué le vamos a decir? Que a Cheo lo agarraron y que los diamantes se vendieron. Ajá. ¿Y entonces? No sé. He can get lost, bro. Pero en Nueva York es demasiado grande. Esa tambora no se puede perder. El depósito de down payment son tres meses. Me lo tienes que dar adelante. Bueno, sí, a propósito de depósito, déjeme ir al baño para ir trabajando eso. No olvídate, este es tu home. Allí tú puedes... Miren, ¿y para dónde vas? Si eso es por ahí, compadre. Ahí, seguro. El baño está aquí. Sí, seguro que está ahí. ¿Dónde está el inodoro? Seguro. Todavía no se ha movido. Está ahí en el mismo sitio hace como 20 años. Oye, ven aquí. ¿Qué hace? ¿Qué hace un antista como tú aquí en Nueva York? Nada, buscando el sueño americano como todo el mundo. ¡Oh, Dios! Dele, dele, que yo sé lo que es eso. La gente se cree que llegar a Nueva York es como llegar a la gloria. Y no saben que esta ciudad lo que hace es que te chupa, te mastica y después te escupe. Yo lo que tengo es un Polarican Dream. Irme para Mayagüe y comerme un brazo gitano completito. Y el dulce de leche que me trae a mi mujer de allá de Santo Domingo. Man, dulce de leche con guayaba. Óigame, qué coincidencia. A usted también le gustan los dulces. Precisamente de República Dominicana traje yo un dulce de coco con leche. No joda conmigo. En la mesa de la cocina, si usted lo encuentra, coja. Ahora sí, ese dulce está tan bueno que está para morirse. No, José María, no. Que me joda. Que me joda, men. Que me joda. ¡Esto está sabroso! ¡Gracias, gracias! Hola, mi amigo. ¿Qué es vos, Láser? Estamos buscando a nuestro primo. ¿Cuál primo? Nuestro primo. No digo que llevaría una tambora y una gorra como esa. Bueno, hay que ver porque yo hoy he movido a varias personas, he llevado a diferentes sitios, me he estado moviendo... ¿Conocen? No. Déjame ver la fotito esa. Claro, claro, claro. ¿Tú estás seguro? Pero, ¿a serio? ¿Cómo voy a visitar el mambero? ¿De dónde lo dejaste? En Manhattan. No sé que es mamá Juana. Llévalo. Ahora. Claro, hermano. Son $125 y los llevo directo, cuando quiera que ustedes quieran. Yo los llevo y los dejo. Pero, como ustedes son primos del mambero, hoy es gratis donde sigue la casa. Eulogio, me has defraudado. Yo no sabía que tú eras tan hablador. Entonces, dime, ¿qué puedo hacer? Yo te digo ahora, deja que me quite este jabón, que me está picando. No, 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 no. Yo no sé por qué no nací como los políticos sin conciencia. José María. José Mama. José Mamaría. Venga. Señor, no permita que este hombre se me muera en los Estados Unidos. Tú sabes cómo son los gringos. Tuve eso, bro. A ese tipo le firmaron los papeles. Ahora viene la policía y dice que fuiste tú que lo jolopeaste. No, tu madre fue quien lo jolopeó. Yo no le presto la mano a ese señor, dile tú. ¿No fuiste tú que lo mataste? Bien, fue el dulce. Porque ¿quién te manda a ti a estar afrentoso dándole dulce a una gente que tú ni siquiera conoces? ¡Ello vas a ver que ese boricuase iba a morir con un ching de dulce que se comió! Allá en República Dominicana lo más que hace un dulce es una diarreita. Está bien, men. ¿Y cómo usted le va a demostrar a la policía que no fuiste el que le dio para abajo? Él tiene razón. Él tiene razón. ¿Qué hago? Deme una idea. Cero grito que no hay teta. Oiga lo que vamos a hacer. Tenemos que cuadrar el asunto para cuando llegue la policía en el que busque a no digamos que... Genio. Entonces, ¿qué se supone que le vamos a decir a la policía? Easy, men. Cuando llegue la policía nosotros le decimos que el tío lo quería agarrarte por tu parte y tú tuviste que darle para abajo. No, 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 no. Después quieren revisarme los féferes. A ver si hay huellas digitales, ¿no? Ah, no le hagas caso a este hombre. Dale por el pecho para ver si lo que necesita es resucitar. ¿Tú crees? Yo vi esto en una película. Suelta lo que ya aprendió. No fui yo. Lo que pasa es que estoy nervioso. No, pero mi amor, tú también comiste dulce. Esto es serio. Sigue apagado, sigue apagado. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, hay de otra. ¿Qué? ¿Qué? Hermano, que le tire la boca. No, pero tú no, fue él. ¿Yo? Pero tú le diste el dulce, ahora te toca darle el amarguito. Es que yo no sé cómo se da respiración boca a boca. Ábrele la boca, ah, y no cierre los ojos. ¿Por qué? Porque llegué hasta el sentimiento. Déjame ver. Escúseme, no sabía que estaba ocupado. No es lo que usted piensa. No, 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 tranquilo, tranquilo, que aquí en Nueva York, eso está probado. Sí, pero espérese, déjeme. Lo va a regar, lo va a regar. Va a decir que yo maté a ese señor. No voy a decir eso. Ella lo que va a regar es que tú eres pájaro. Y asesino. El pájaro asesino. Dile que yo no tengo nada que ver con esto. Dile, coño, ya ven a fulones. Yo no tengo para elegirla. Bueno, aceres, por aquí fue que los dejamos ver. De la vivienda del cobre lo saque con bien. Dime. Él salió, se desmontó, salió caminando por aquí. Bueno. ¿Cuál building? ¿Dónde es para que los dejaste? Por la mapa de Fidel, chico. Él se desmontó y se fue. Yo no sé más nada. Él salió y se fue. Ya vete, vete, vete. Estas son estas, seré. No te sentí más nada. No te sentí más nada. Oh, 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 oh. Señora. Ana, ven acá, chica. Ya te he dicho muchas veces que en Nueva York no se puede hablar con gente extraña. Ay, no te he dicho. Ay, mamacita. Venga, por aquí. Voy. Tú debiste morirte con patines. Ay. Ay, mamacita. Ay, mamacita. Ay, mamacita. Ay, mamacita. Ay, mamacita. Ay, mamacita. Te pinte lo que le dé la gana. Sí. ¿Qué le parece? Muchísimas gracias. Nos seguimos viendo. Está bien, maestro. Ay, ¿qué es eso? ¿Ahí está José María? Sí, pero está en el baño. No, pero yo lo escuché aquí cerquita de la cocina. Bueno, me acaba de impirar a usted. ¿Yo a usted? ¿Un bodegón de cocina? ¿Lo impiré yo, maestro? Sí, sí, gracias. Yo lo impiré a usted, maestro. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. ¿Qué usted vio? El bodegón, el bodegón, mire, con cebollas, con papas, con legumbres, en la verdura. Dice que lo que usted quiere es un cuadro o un zancocho. ¿Un zancocho? ¿Un zancocho, maestro? ¡Dios mío! ¡El bodegón del zancocho! ¡Ay! Usted es un genio, maestro. Gracias, gracias, gracias. ¡Espérese, maestro! ¿Y ahora qué? No, pinceles. Gracias. Gracias. Ahora, el pana está en su casa y nosotros no sabemos qué hacer, ni dónde escondió el dinero, ni dónde lo tiene guardado, ni nada. ¿Cómo que no sabemos? ¿Cómo que no sabemos? En su casa solo hay que ir, abrir la puerta y coger el dinero. Ah, solamente. Y a que tú no me adivinas quién tiene una copia de la llave. ¿Eh? No. ¿Quién puede tener una copia de la llave, señor? Se reje. ¿Eh? ¡Yo! ¡Golpea! 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 ¡Fres que a usted! Es que yo no sabía qué ser el pintor. ¿Quién es el pintor? ¡Ah! Ah, bueno, sí. Yo soy el pintor. Mucho gusto. Eulogio. Eulogio? Sí. Eulogio Pascual. ¡Ay, Eulogio Pascual! ¡Pascual eulogio! Venga, espéreme de afuera que estoy ocupado... Yo soy rosa, like a flower. Ay, let me tell you, I'll be your muse, su musa. Rosa. Sí, Rosa, de aquí usted se me sale, venga. Your first client in New York. Es que usted sabe que yo quiero algo así como que a Lomar Limonro, ¿será? Wow. Eulogio Montesteoca, no te dejes tentar. Es lo que yo quiero, atentarla. Sí, mamá, atentarla de la pared. Shh, cállate. Yo a usted le voy a pagar, pero no con plata. Se lo voy a pagar con naturaleza. Fuego, de paso diamantecía. ¡Tápese! Ay. ¿Usted está hablando conmigo? No, lo que pasa, joven, como usted habló de naturaleza, yo en esa materia me quemé dos veces. ¿Y será que usted es así como open mind? ¿La mind de quién? Mire, señorita, camine hacia acá afuera y ayúdenme. ¿Qué usted está oliendo, loco? ¿Qué es que acaso yo no soy suficiente mujer para inspirarlo a ustedes? ¿Quién no tiene sentimientos y es que está muerto? No, es que está muerto el señor que está allá. ¿Muerto quién? Digo. ¿Quién está muerto? No, yo, muerto de un cansancio. Ay, por eso necesito espacio para descansar, a ver si me baja la inspiración. Por favor, ayúdenme con el espacio. Ay, usted me disculpa. A las tres. ¿A las tres? Que a las tres la voy a llamar. Ha sido un placer conocerla. Ay, Dios mío, ¿de dónde salió esta loca? ¡Vamos! ¡Vamos! Hey, eso no es de Michael. ¿No lo canta Michael eso? No. ¿Y quién lo canta? El tipo se llama Rihanna. Lo de usted no tiene madre. Yo allí con un muerto metido en esa habitación, se me mete una mujer desnuda y se me mete aquí en la sala y encima de eso tengo que hacerme pasar por un pintor y ustedes fuñendo. De tanta conciencia buena que hay en este mundo, me tocan de todo inconsciente. Tienes razón, pero se pasó hoy. ¿Quién? ¿Yo love you? No, la colombiana. Qué buena estaba esa de gracia. ¿Tú viste? Indecente. Y hablo que boca. Inmoral. Qué patio. Depravado. Ay, qué balcón. Por primera verdad, está buena la tipa. Buenísima. Ay, perdóname papá Dios, tú sabes que yo no puedo decir mentiras. Ay, madre. Me están siguiendo. Esos tipos me están siguiendo. Te voy a medir para que la navaja no te agarre el cabello. Que no te quiero dañar el cerquillo. Ay, pero ponme una almohadita en el piso para que la cabeza no se me dé miedo. No, 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 es que después ensucia el piso y se va a un trabajo chapucero. Y yo quiero que se te vea una muerte fina. Pero usted dice también todo lo que usted es de un coro, es una chercha. Ayúdeme a salir de este problema. Yo te he dicho más de 40 veces que llame a la policía. No, no, no podemos llamar a la policía. Tú sabes que nosotros le tenemos miedo a la policía desde niño. Coge el tigre y hondéalo por el Batman. Batman, ¿eso no es un superhéroe? No, 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 ese es Batman. Estoy diciendo Batman que aquí es sótano. Voy a tirarme. Agárreme aquí, oíste. No te desespieres que yo vengo aquí a ver más tarde. ¿Entonces, no sabes dónde son las incendias? ¿Eh? No entiendes. No hablas nada. ¿Dónde están las incendias? ¿Arla y Calián? Está bien. Está bien. Así. No dais, ¿eh? ¡Pacoar! ¿Ustedes son las únicas conciencias que les respiran a uno en el cuello? Sí, sí. ¡Váyanse! ¡Ah, está bien! ¡Cristo Rey! ¡Cristo Rey! ¡No, casi todo está bien! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es la administración del Virgen! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh! ¡Ya va! ¡Voy ahora! ¡Ok! ¡Ven, ven! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¡Eh! 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 ¡Ahí está la casa más dulce! ¡Todo el mundo con un entra y sal y yo con este muerto! ¡Y ahora una fiesta sorpresa! ¡Yo sí me jodí! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Se cayó el jabón! ¡Recógelo, negra! ¡Sí! ¡Y es fácil! ¡Dejen el relajo! ¡Dios mío! ¡Ayúdame con estos tigres! ¡Y ahora cómo yo saco este muerto! ¡Buena idea! Tú me estás fallando con el jabón que pasa. ¡Vas a seguir, abusador! ¡Ah! So… ¡No diamonds! ¡No! ¡No, no! ¡No una diamond no! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Francheli? No, este es mío Perdona, rana René, pero es un asunto debido a muerte Ok, vete, yo te paro aquí ¿Cómo que me vaya? ¿Y qué te espero aquí, eh? Pero yo trabajo ahí Yo soy el cerrajero de todo el apartamento Mi cara es conocida Por eso te espero aquí, vete Oh, pues entonces tú eres como el rockstar del edificio, ¿verdad? No, mi amor, pero hay que me conocer Tú vas para adentro, cuño ¿Y tú sabes qué? Yo te parto esto en la nariz porque no te la estoy viendo Así que vamos, apura y vamos Ahora sí me está oliendo bien la cosa ¡Vámonos que somos ricos! Ajá ¿Y qué vamos a hacer con José María? Lo vamos a dejar ahí para que esté bailando la fiesta Él tiene razón Dígame, ¿qué podemos hacer con el difunto? Oye, mi amor, a ti no te pueden ver saliendo con un muerto Vamos a echarle al basura Él tiene razón Sí, pero a mí me gustaría saber qué va a decir doña Mercedes Cuando se entere que su hijo es un ladrón y un asesino ¿Qué te pasa? Yo no fui criado para eso Ni soy asesino, ni soy ladrón Ahora más y a mella Yo veré qué hago con el difunto Te salvo porque yo nunca le daba a las mujeres Ah, bueno ¿Qué parado ahí? Que te va a quedar o qué tú quieres Que te cargue Espérate, Ale, que voy caminando con precaución ¿No caminas? Es que ahí adentro me conocen ¿Qué? Entra, te estoy diciendo, ¿no entiendes? De lo mío, tú tenías que quedarte con ese dinero Porque tú eres feo Y un feo sin dinero Pero es muy feo Él tiene razón Feo sería que te metan preso por ladrón en Nueva York Eso dañaría la imagen de la comunidad dominicana Eso sí sería feo Él tiene razón Yo no soy ladrón Pero eres feo Él tiene razón de nuevo Pero es honesto ¿Y qué hace con Sioneto si es un trapo de feo? Uy, tú sabes la gente honesta Fea que ha triunfado Johnny Ventura Los Rosarios ¿Eh? Toño el Cuquito Sí, pero tienen cuarto Y son honestos Sí, pero no es honestidad Es cuarto lo que se está buscando ¡Cuarto! ¡Ahhh! 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 Me extraña porque tú eras como ponerle mantequilla a un pan caliente, ¿verdad? Estoy haciendo mi labor ¿Qué? Tu labor de inteligencia Apura, mejor será ¿Qué es lo que pasa? Hay problema ¿Cómo que hay problema, eh? ¿Tú te estás volviendo loco? Esta no es la llave Esa no es la llave Estamos aquí ya ¿Qué vamos a hacer? Esta Pero usa la idiota Sí, sí, ahora mismo Rápido Espérate ¿Dónde anda, maestro? Estamos, estamos por aquí Allá vamos Maestro, lo andaba buscando de hace rato Porque quiero que vea mi obra, maestra Miren Aquí, nunca para allá Aquí hay más luz ¿No le gusta de verla? Sí, sí, estoy un poquito sofocado Pero si tú me la presentaras mañana para, para analizarla con detenimiento No, no, maestro, mañana no Porque mañana viene cualquier curioso y me roba la obra, me la copia Bueno, pues entonces dígame, ¿cómo se llama su obra? Mírala, mírala, mírala Se llama El asesino ¿Qué me parece? Usted es un genio, un genio Aparte de pintor, es bailarín de flamenco Ay, es que me da tanta alegría ver su obra Sí, le encanta ¿Por qué no cree que es un poquito cruel llamarle el asesino? ¿En quién usted se inspiró? ¿En usted? ¿En mí? Claro, y no es ninguna crueldad No, porque crueldad sería no mostrarle a la humanidad En mi pasión por el impresionismo expresionista del renacimiento modernista Estoy impresionado Yo también Es increíble Pero dígame una cosa ¿Qué estilo utiliza para la pintura? ¡Oh! No El cuadrado circunferencial de la profundidad de la vida ¡Es un genio! Eso mismo Eso lo aprendí yo de Mangú Querrá decir usted, maestro ¡Vangú! Sí, ese mismo Yo le digo así, de confianza Ese fue el que se cortó la pierna Maestro, me disculpa Fue una oreja que se cortó ¿En serio? Es claro ¿Y dónde se engancha el pincel? En la otra oreja, maestro Ah, bueno, que se cuide esa Sí, ¿ya se murió? También ¿Cómo que también? Bueno, le dejo ese tema y yo... No, 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 maestro ¿Dónde va? Por favor, mírela Mírela, mírela No es una genialidad Sí, sí, perfecto ¿Cuánto yo podría pedir por esta maravilla? Pídale cien ¿Cuánto? Digo, siempre le digo a la gente que pida quinientos ¿Quinientos? Usted me está vacilando, amigo ¿Cuánto usted pide por su obra? Por lo menos veinte mil dólares ¿Me parece justo? ¿Cómo que le parece justo? Yo voy a pedir cuarenta mil, cincuenta mil dólares por esa obra Pues regalado ¿Regalado? ¿Y por qué no regala la suya? ¿Y yo he pintado una todavía? Bueno, cuando la pinte la regala Pero esta no la voy a regalar Ya que usted se ha creído ¿Cómo voy a regalar yo mi obra? Es más, un pajarito me dijo a mí Que Maduro me la compra No juegue Que la regale Está loco, no juegue Ahora le va a anunciar a todo el vecindario que estamos aquí Pasa eso y deja de ser el estúpido con la pambora esta Que tiene bien harta Mejor será que te pare ¡Vámonos! No sea tan estúpido La pinta es directa ¡Joder! ¡Ay, my beautiful painter! I want you to hear me in sonce, Miri ¡Opa! ¿Y que fue? ¿Y qué? ¿Qué le está pasando a usted? Ensayando por la fiesta Miri, miri Hablando de fiesta Yo vivo Estaba comprando todo allá afuera Pero necesito que yo tu herni No me dejes salir a José María, por favor Y que no se me mueva Se lo aseguro Claro, mire Porque es que se va a agotar esta noche Y se va a beber muchísimo, mire La verdad es que nosotros estamos esperando Preparando un party inorvidable La verdad es que José María le vamos a dar una sorpresa, mire Lo espero allá arriba Sorpresas se van a llevar ustedes Papá Dios, este no es sueño Americano, esto es una pesadilla Se fue El tipo se fue, ven Tú y tu tremenda labor de inteligencia ¿Y ahora? Oye, yo sabía que eso no era coincidencia Cuando yo vi que él estaba Es harta que me tiene Oye, Ali Eso fue Freddy que se nos adelantó Yo lo sabía Nadie conoce al tipo En With This Photo no lo vamos a encontrar nunca, mano Excuse me Saludos ¿Veis a este chico? No Ok Permiso Permiso Ay, así se le gusta mi papacito, mi rey Disculpe, don Freddy, pero tenemos un lío Agarraron a Cheo ¿M-ma cosa dice? Que agarraron a Cheo y el tipo se capó ¿Y los diamantes? Se lo llevó el tal Euloi ¿M-ma cómo lo llevó el otro? No se preocupe, yo lo seguí Y sabe dónde se metió Tú, tú, te lo he dicho antes Los diamantes no se puede perder Si los diamantes se pierden, somos fritos Nadie, nadie vivirá para contar No se preocupe ¡Adi, la policía con la niña! ¿Con qué niña? ¿Qué? La niña que yo te hablé ¿Qué niña es? La que yo te hablé de la escalera El serajero te extraño Y se va Y hay personas peligrosas en el building Franchelli, I'm working No hay ladrones, ni incendios, ni asesinos Please See you later, baby Pero ahí vienen pa' acá Ok No denme a pendeje Que aquí tenemos que encontrar su cuarto ya Vienen pa' acá, ni la policía ¿A quién creo que venían pa' Oye, ¿qué fue? Ya había pasado el camión de la basura Lo de ustedes no tiene madre Yo con problemas y ustedes viendo películas Sus, sus, sus Quítate, quítate Mira que será más buena Ponlo aquí Tú o lo bañas o lo botas Porque este tigre se está venciendo ¡Qué película! ¡Qué buena película! ¡Película si es que hay que piratear! Tío Tío ¡Qué bueno, tete coco! Tú me dijiste a mí que el tipo me besó, ¿verdad? Ajá ¡Vamos a matarme! Tío 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 Ya yo lo estoy atrayando, si no te maría cojo chulpe. Miri, vete, vení, un abrazo, venga. Un abrazo, venga. Aunque estés despedida, mi abrazo, mi coño. Ay, Dios. Ay, maría, maría. La verdad es que, Miri. Vivo los blancos. Tú me prometiste que tú vas a bailar conmigo. Había un blanco, vamos a bailar. Vengo a abrazar, maría, que me voy a disfrutar, voy a irme a tu dejo que te venga. Mano. Si no lo encontramos, mira. Ahí. Sí. We are dead, bro. Dead. I know. Pero algo me dice. Él anda cerca. Bueno. ¿Dónde diablo estará este tipo? Dad. Hey, you don't smell it. Hay ladrones ahí dentro. ¿Qué es lo más importante de un detective? I know. Las pruebas. Pero es que, es que yo lo vi. Si no las tienes. Ajá. No denuncia. Vamos. A acostarte. But I wanna be in the party. A acostarse. Vaya. Te quiero. Ay. Vámonos. Vamos quedando ahí. ¿Cómo que nos vamos a quedar aquí? Tranquilo, tranquilo. Vine a despedir a mi amigo José María. ¡Eh! Hoy entiendes. Si mi cuerpo lo sabe. En fin de semana. Me voy para la calle. Hoy entiendes. Si mi cuerpo lo sabe. En fin de semana. Me voy para la calle. ¿Qué? ¿Cómo se fue? Déjame ayudarte. Nada, comando. Sigue disfrutando de su fiesta. Ese es amigo mío. Sí, 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 pero... Déjame ayudarte. Yo puedo. Déjame ayudarlo. Sí, cómo no, cómo no. No me da frío y queso. Sí, sí. Ay. Dios mío. ¿Qué bebió? Ay. Cerveza con bokewiki. ¿Meclando? No me digas. Siempre una primera vez. Tropico de Diamantes. We are fine. For more than three years. I want my life. I want my lawyer. We want it. I want my lawyer. Not you. So, let's make an agreement. Yo soy Pascual Eologio y soy pintor. Mucho gusto. Si me comentaron que hay un artista aquí en el building. ¿Se siente bien? ¿Está bien? Sí. Sí, más o menos. Yo soy Felipe. Yo soy el coordinador de protección de toda el área. ¿Todo chévere? ¿Todo bien? Mucho gusto, sí. Muy bien. Este... Acompaño. Yo sabía. Comando a dónde. Venga, venga. A la fiesta. Vamos a dejar descansar al amigo. Ma. A divertirnos. Vamos a dejar descansar al amigo. Venga, venga, venga. Pintense todo el mundo que llegó la chica. ¡Que me encanta! ¡Dos bien! Para ver, damos, le podemos vivir bien. Yo soy Josemaría. ¿Dónde estás Josemaría? Josemaría está por ahí, venándonos a todo a vivir y muerto de un hubo. ¿Qué te dice? Quien te hace pacho, la verdad? La apariencia me dice, amigo, que tú estás un poco nervioso. Eh, eh, José María César. Míster la chica, ¿usted conoce al pintor del Virgen? ¿No? ¿Qué lindo, eh? El artista. Oye, Filippo Lambertos de la chica. ¿Para cuál o monigote de artista? ¿Usted le dice, pues, dijo usted? ¿Qué le pasó primero? Te he visto prima, ¿eh? Bueno, aquí en Nueva York no, pero en Santo Domingo, mire, tengo dos primas. Limpiecita del agua. No, no, que sí te he visto antes. No creo, pero yo sí lo he visto. Ok, let's go. Si este no es el viejo del señor de los anillos, me lo moyo. Sí, te voy a tener que cargarte ahora. Ni eso puede, ni subir al cadera, vamos. Ay, yo sabía que no podía meterme en este lío contigo, tan estúpido. ¿Vale? ¡Caño! ¡Caño! ¡Hola mi reina! ¡Que viva José María! ¡Reviva! Si quisiera yo que reviva ¿Cómo? ¡No! ¡Lo que dijo la morena! ¡Que reviva José María! ¡Reviva! ¡Aquí sigo bailando ahí mi gente! para dónde vas para mi patria hoy tú tienes pasaje para coger para santo domingo sal con la vida aunque sea con las manos vacías y el grupo de mambo que tú tienes santo domingo y la casa que debataste a tu madre pero más feo tú lo vas a volver loco a ese muchacho déjalo que se vaya está bien no hay problema hasta la vista baby eso no es de matrix eso es de robocop bueno sé la película que yo me sé a mí no me jodan pero no me dejen solo con quién hablas bueno no es lo que pasa que estoy ensayando para la fiesta fiesta que usted no puede ir porque es menor de edad y recuerde que era porque hay dos tipos afuera con su foto bueno como soy artista deben tener mi foto deben tener todos mis temas mi disco mis pinturas nada bye bye y me saluda la familia me deja el relajo y ahora me dice qué pasó con josemaría bueno que tú quieres saber de josemaría la verdad bueno si yo la verdad que quiere josemaría está en la fiesta te he estado siguiendo y ay qué bueno que usted me sigue pero será bueno que me siguiera también en twitter y en facebook óigame bien allá abajo está la policía dos tipos con su foto y un serajero que está escondido allá adentro con una mujer óigame bien como me llamo franchelli que oculta algo y lo voy a descubrir alí vámonos para casa que esto está más feo conmigo sopando una vez en un cumpleaños pues mire señorita franchelli lo que usted se llama franchelli ajá pero fue usted que le dejaron la carta bueno tengo que entregarte ese sobre déjame buscarlo para mí sí 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 no te preocupes quédate ahí mismo muchachita que no vayamos de aquí tú te estás volviendo loco tú sabes el lío que nosotros tenemos ahora encima para ahí no si no cual es que ahí está la policía que me importa a mí la policía que me importa a mí nada mi amor vámonos juntos hey qué pasa ahí qué hacen ahí bajen 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 estamos gozando aquí venga 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 una pareja cosita de bienvenidos venga 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 v Uh, sorry? Um... Um... ¿Portón? Uh, sorry, sorry, sorry. You can go. Excuse me... Excuse me! Yobado! Aqui amare a mi abogado! Yadida Morell! Alí, hay más gente que un menor y esto se jodió y el dinero que no aparece, ¿dónde estará? ¿Qué fue? Un taxi Suba ¿Dónde vamos? Dos, cuatro, siete, Diamond Ya en medianoche es nada de lo diamante Tranquilo, jefe, no se preocupe que estamos cerca de eso en mi mano, lo tengo ya, está más raro No pueden ser directos, yo quiero verlo ahora, quiero que aparezca ahora, adeso, adeso ¡Vamos allá! ¡Chupa! Ya no me olvidé de ti, hoy ya me puse pa' mí, no estoy pa' ti No, 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 no One, two, three thousand dollars, miren qué cosa más rara, una botella sin foto, bebo y bebo y no se me acaba No me invitaron al party Hasta nunca, José María Ay, pintorcito, ¿y para dónde va usted? De nuevo, Colombia, ya se acabó la fiesta Por eso mismo Vamos a aprovechar ¿El qué? Ay, que estamos solos, la intimidad, la soledad y por qué no, el calor de los tragos Dios, y dígame, pintorcito, si usted me va a hacer lo que me prometió Colombia, yo soy dominicano, evite un conflicto internacional Ay, pintorcito, usted me lo va a hacer aquí y ahora ¿Y qué vamos a hacer con el señor de los anillos? ¿Y quién es ese? Tu marido Ah, por ese no se preocupe que siempre tiene sus propios problemas, sus propios business ¿Me lo va a hacer, sí o no? Hay momentos en la vida del dominicano Que debe tomar la decisión de defender la patria Prepárate, Colombia Que voy a poner mi bandera bien en alto What the hell? ¿Y es que acaso para usted pintarme a mí se tiene que desnudar? ¿Y es de pintura? ¿A qué tú estás hablando? Perdona, lo que pasa es que al llegar a este país se me perdió la maleta con tu y ropa Y no quería que se me ensuciara esta que tengo, esta es la única Déjame buscar los utensilios Ay, padre amado, qué vergüenza Dios mío, pero qué maravilla tan grande parece que esa técnica de pintar así es como de Picasso o algo así Dios mío, qué más Sonido, Leto Sonido, leto Sonido, leto Sonido Sonido, Lobo Amén Sonido, leto Sonido Sonido Sonido,abetes Sonido, estimseason Sonido Sonido Sonido, acabo Sonido, therefore Hay mucha gente en la fiesta abajo ¡Hali! José María ¡Hali! 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 Ok Quítate Me enrique Está muerto Quítate Él muerto Y no está botando sangre ¿Dudo? coding своихök 당신 Tengo que ver ¡Dad! ¡Dleyas! ¡Oh mi Dios! giving me a dejar Don't leave bien ¡Yo voy! No i'm not leaving without the money ves i quedan stay 유 que jes Ya, man. ¿Y quién será? Tu mamá. No, tranquilo que mi mamá no es de acá. Mi mamá es en Medellín. Tu, 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 tu mamá marido. Una cosa fai. No, ¿qué hace cosí? No, 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 eso qué parece. Eso es un enigma. Más como es que un enigma. Ay, papacito, mire, es que usted sabe que los pintores son así como algo raros. ¿Y tú crees que don Freddy vino por los diamantes? Yo no sé y no me importa. Además, nosotros lo encontramos primero, gran vaina. Es verdad. Golpea. ¡Más no estoy solo! ¡Ménez Chetrua! ¡Tú no pasarás! ¡Ya voy, Gándar! ¡Fue mi madre! ¡Fue mi madre! ¡Última vez! ¡Última vez! ¡Que saben que hacemos nada juntos! ¡Farta de mí! ¡Se dañó! ¡Farta de mí! ¡Farta de mí! ¡Farta de mí! ¡Farta de mí! Ma quién son ustedes? ¡El Plomero! A esta hora... Bueno, a esta hora fue que se dañó y... ella, su señora, su esposo, digo, su novia... bueno, la megadiva nos llamó. Eso es mentira, papacito. ¡Esta no es mi casa! ¡Yo, yo no llame a nadie! ¿Me conoce? ¿Sabe quién soy yo? Filippo Lambertu de Sica. ¡Ah, sí! Pues mira, tú sabes quiénes somos nosotros. ¡Sí! ¡De Sica! El mafioso que vive aterrorizando manjadas. ¿Pero sabe qué? Llegó un superhéroe que se llama Toño. ¡Ah, bueno! Ya que se presentaron, lo dejo para que se conozcan. ¡Eh, eh, eh! Un momentico, un momentico. ¿Para dónde tú vas? Un momentico, un momentico. Sabemos muy bien quién eres tú, ¿eh? Ladronazo. Sí, asesino. ¡Ladrón! Señores, señores, yo no he matado a nadie. Yo no me he robado nada. ¿Dónde está el dinero, tú? ¿Más qué dinero? ¿De qué cosa parla? No le hagas caso. Eso seguro es el metano del inodoro que la tiene hablando disparate. Ah, el metano del inodoro, ¿verdad? ¡Todo el mundo busca el dinero ahora mismo! ¡Vamos! Afuera, coge la tambora. ¡Vamos, vamos! Y tú, italiano, dime dónde está el dinero. ¿Más qué dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Cuál dinero? ¡Canta! ¿Dónde está? Dinero. Quiero dinero. ¡No tenga el payaso! Que tú sabes, que nosotros sabemos, que este no sabe, pero que ellos saben. ¿Eh? Viaje, ¿eh? Bodega, ¿eh? Puerto Rico, dólares, un lío. Ah, yo sé. Usted está hablando del dinero de Jesús María. Sí. ¿Más cómo se llama esta operación, eh? Te digo cómo se llama la operación. Dos por uno. Dinero y diamante. Así que búcalo. ¡Vamos! ¡Revisa, Toño! ¡Rápido! Espérate. Cuidadito como vete. Mira, te estás volviendo loco. Toño. ¿Qué? Y la bala. Yo sabía que se me olvida o algo. ¡Pobre! 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 ¡Por qué! ¡Pobre! 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 Me robó un millón de dólares en uno diamante Y me lo metió en una tambora Un campambero Y los voy a matar No sé dónde está, pero los voy a encontrar Y los voy a matar ¡Lo me quiero morir! No tengas miedo Lo único seguro que el hombre tiene en la vida Es la muerte Y yo los voy a matar Los voy a matar Elogio, hijo mío, inquilino Estás metido Tengo bajo almanaque Corre, 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 corre No merecemos un premio por esto Por fin hicieron algo bien Don Freddy, hoy sí Ya tenemos los diamantes Ahora háblame Háblame del dinero ¿Qué dinero? ¿El dinero? Ella que sabe porque ella fue que le da la idea ¿Yo qué? ¿La idea de inteligencia fue tuya? Sí, pero yo no quería venir para acá Tú fuiste que me obligaste No queríamos toda la noche para eso, ¿eh? Nosotros vinimos a robar un dinero El dinero de José María y ya Sí, pero no sabíamos nada de los diamantes Nosotros no encontramos ningún dinero Lo que encontramos fue un muerto Y nosotros no fuimos que lo matamos Se lo juro por su mamá ¿Por quién? Por la mamá de ella Por la amiga Ay, pero mire Si mi papito me rey agarró los maleantes Ay, qué fe La Sica, qué es lo que está pasando aquí, Cocho No, no, no No, no, no lo puedo Como va el UAV ¡Él! 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 ¡Y aquel! ¡Todo lado de la banda y todo! ¡Let me go! ¡Let me go! ¡Sé tú! ¡Sé muerto! ¡Compraste la tuve a muerte! But in 20 years... Dígame, ¿qué pasó aquí? Yo se lo voy a explicar. Resulta ser que Pascual, el pintor, éste fue el que trajó la tambora con los diamantes adentro. ¡Mire! ¡Y esta buena gente que se veía! ¡Él como el que no mató un moquisto! ¡Oh! ¡Él es el cerebro de este lío! ¡Él es el cerebro, sí! ¡Atención, Pascual! ¡Pero si él me está haciendo a mí un desnudo! ¡Si es ingenuo, es verdad! ¿Y qué pintor? ¡Si ese no es pintor ni es nada! ¿Y usted qué sabe? Perdóneme, perdóneme, pero yo soy un artista que veo a lo lejos quién es pintor y quién no es pintor. ¿Usted lo que es? ¡Un baboso, perdóneme! ¿Un baboso yo? ¡No! ¡Mira señor policía! ¡Detenga a esta mujer porque ella ejerce la profesión más vieja del mundo, ella! ¡Ay! ¡No! ¡¿Qué dice esta mujer?! Es una mujer que lo veía! ¡Atención, Pascual, Pascual! ¿Y alguien sabe que yo le digo nada? ¡Sí, es macio! ¡Gracias! No he respondido por ella y me dijo que ella no iba a leer en inglés. ¡No! Los niños de esto están siempre a este屌, apartamento 3A, José María. ¿Qué? ¿Josemaría muerto? ¿Muerto? ¿A cuál el pintor lo mató? Yo lo vi. Ay, verdad, yo creo que fue para robarle los cuartos de la bodega que él metió. Wait, wait, wait. Él no lo mató y él no robó nada. Por favor, a esta hora no, Franchelli. Por favor, acostarte. Tengo pruebas. ¿Qué pruebas? Pruebas, ahí está. All right, we're here in the perimeter. Officer on every corner, every direction. ¿Qué? Excuse me, sir, ¿dónde vas? I said if you see. And what's your name? Pascual. What do you do? Pinto. ¡No! ¡No! Taxi, taxi, taxi! ¿Dónde te la llevo, ma? Para el aeropuerto. A Ceres. Un mambero vestido de cerebro. Es una historia demasiado larga para contarte. ¿La viste? Me acabo de meter un lío por Paraguayo. ¿Es un lío? Sí, un lío en todo el aire. Y también dejó una carta. ¿Quién le escribió? José María. ¿Seguro? ¡Segura! ¿Me dé la de la bobe? ¡Ay, gocho! Querida Franchelli, si estás leyendo esta carta es porque ya no estoy. Por favor, leerla delante de todos. Mi papá lleva allí. Estoy muy enfermo. Y quiero morir en mi adorada isla de Puerto Rico. Ahí está mi dinero, que es de ustedes, mi familia, que son el verdadero valor de la vida. Que en la lucha por tener dinero, New York nos convierte en esclavos. Aprendan a ser felices. Al final, ¿Qué carajo? La vida se compone de instantes. La vida se compone de instantes.